Dale, un, dos, tres. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, a naciste bateo, cumpleaños feliz, jiji, jura, jiji, jura. ¡Qué chuli! ¿Para quién es esa canción? Para Bateto. ¿Qué? Para Bateto. Para el abuelo Bateto. Sofía, tirale un beso al abuelo Bateto. Muy bien. A ver. Así, mírame a mí. Aquí, Sofía. Un beso al abuelo. Muy bien, Sofía. Sí, lo has hecho muy bien. Choca los cinco. Venga. Choca los cinco. Muy bien, guapa. Choca, Diego. Perfecto.